Hola, soy Eduardo Barllán, profesor de Ciencia Política de la PUC, y hoy día vamos a hablar de 10 cosas que debes saber sobre Isaia Berlín. 1. Berlín nace en Riga en 1909 y muere en Inglaterra en 1997. Pasa sus primeros años en San Petersburgo, donde puede conocer los acontecimientos que dan lugar a la Revolución Rusa. Sale de su país con su familia y viven en Inglaterra, donde se educa y a los 27 años llega a ser profesor de Oxford. Si bien nos vamos a enfocar en este lado académico de Berlín, su vida es también rica en muchos otros sentidos. Crítico cultural, humanista, activista crítico de Stalin. Todo ello enriquece la vida de uno de los más grandes pensadores del siglo XX. 2. Su nombre es asociado al liberalismo y la historia de las ideas. Sus textos son en su gran mayoría ensayos y generalmente vinculados a pensadores y a ideas, pero la formación de estas ideas a través de la historia. 3. El suyo es un liberalismo particular, conocido como agonístico. Esto es un liberalismo que desconfía profundamente del racionalismo, del monismo, de las cosas demasiado ordenadas. Está más bien basado en el pluralismo de valores. Sin embargo, se distingue del relativismo por considerar que hay valores que son mejores que otros y que hay formas más adecuadas de balancear estos valores. 4. Un ensayo que nos permite aproximarnos a esta relación entre liberalismo y pluralismo, entre liberalismo y una sociedad tolerante, es el maravilloso La búsqueda de un ideal. 5. Ensayo escrito al final de su carrera en 1988. En ese trabajo, lo que hace Berlín es preguntarse cómo así y por qué estuvo tan interesado en pensadores del siglo XVIII, XIX, en la forma en que se desarrollan las ideas y lo vincula con su propia vida en el siglo XX, un siglo lleno de muertes, destrucción, totalitarismos, excesos. La búsqueda de las ideas y la exploración de las ideas, entonces, fue una forma de aproximarse al terrible siglo que le tocó vivir. 5. Un rasgo interesante en Berlín es que, a fin de entender nuestro siglo XX, va a mirar la obra de autores como Vico, de Mestre, Marx, personas con las cuales discreparía profundamente a nivel político, pero de las cuales puede aprender, puede entender en estos autores conservadores, socialistas, racionalistas, románticos, el desenvolvimiento de las ideas a través del tiempo y la forma que nos llegaron en el siglo XX. 6. Su ensayo más famoso es Dos conceptos de libertad, un trabajo en el que plantea dos formas distintas de entender la libertad, la libertad negativa y la libertad positiva, y la forma en que estas concepciones de la libertad han sido usados políticamente a través de la historia. A pesar de haber recibido muchas críticas sobre estas concepciones o cómo las ha presentado, en mi opinión, este ensayo marca la discusión sobre la libertad hasta la actualidad. Es fundamental para cualquier discusión sobre la libertad en nuestros días. 7. La libertad negativa se asocia a la ausencia de límites, la libertad de. La idea que está atrás de ello es que los regímenes políticos no restrinjan la acción de sus ciudadanos, que tengan amplios espacios para hacer cosas. Por otro lado, la libertad positiva se enfoca en la libertad para, la idea de autogobierno, para qué soy libre, qué debería hacer con esa libertad. 8. La libertad positiva es la que más preocupa a Berlín en este ensayo. A través de la historia se le ha pervertido, se le ha usado para justificar ideologías totalitarias, regímenes autoritarios. ¿Cómo? Señalando desde el poder qué es lo que realmente hace al ser humano libre y entonces moldeando a las personas para convertirlos en ese que el régimen quiere, lo que ellos quieren crear como ser humano. Sin embargo, en posteriores escritos Berlín deja en claro que no está contra la idea de ciertos márgenes de libertad positiva, estados que favorezcan las capacidades de sus ciudadanos porque, nos dice, la libertad negativa también puede llevar excesos. Es fácil que un estado por no intervenir o por no querer dar mayor justicia en la sociedad termine beneficiando a los que ya tienen poder. En uno de estos trabajos señala que la libertad de los lobos puede significar la muerte de las ovejas. Nueve. Otra idea interesante en Berlín es la distinción que hace entre pensadores erizos y pensadores zorros. Se basa en una línea de Picur que señala que la zorra sabe muchas cosas pero el erizo sabe una importante. Con esas ideas distingue a pensadores erizos que defienden un gran sistema armonioso de pensamiento que es coherente y que obviamente lleva ciertas formas de acción política entendida de esta manera monista y pensadores zorros que serían aquellos que tienen ideas diversas, a veces no armoniosas, conflictivas, que dudan más. Obviamente Berlín es un zorro y muchos de los autores que estudió a lo largo de su carrera fueron más bien erizos. Diez. Finalmente quiero terminar con una nota personal. Cuando me ofrecieron a hacer este programa inmediatamente pensé en Berlín y me quedé pensando por qué, si finalmente hace 15 años que no trabajó a Berlín. Creo que el momento en que leí a Berlín fue bastante especial por el tipo de país en que vivíamos. Un país con el totalitarismo de sendero luminoso muy presente, formas de izquierda muy autoritarias, seguras de sí mismo, leninistas, por el lado de la derecha mucha arrogancia, el autoritarismo fujimorista, también con un discurso fuerte de autoridad. Todo eso hace a un autor como Berlín, que es un liberal pero que no se la cree, un liberal prudente, agonístico, que ve los límites de los sistemas de creencias con seguridad en sí mismo y que nos presenta una suerte de antídoto contra las ideologías que ofrecen respuesta para todo, en el cual las cosas siempre son armoniosas. era muy saludable para ese momento. Y creo que sigue siendo saludable ahora, cuando otras formas de radicalismo y otras ideologías también siguen rondando o están todavía muy presentes en nuestro discurso cotidiano, político, en medios y en diferentes espacios.